Con este proyecto pues estamos muy contentos, muy satisfechos, con mucha confianza, ustedes dan mucha confianza. Pues ha mejorado mucho el aspecto de la colonia, se ve mucho mejor que las paredes sin pintar, o sea ya con un mural pues resalta mucho, le da mucha vida a la colonia. La industrial es un lugar bien chido para vivir y para pues estar con las personas. Que la gente que pasa aquí por la casa me pregunta si podían ir a su casa y pintar, o sea la gente muy motivada. Porque que la historia salga de las paredes de una casa y trascienda es muy importante.